Buena fluencia en los módulos de vacunación para el magisterio, arriba de 4.500 dosis diarias en cada sede donde se aplica el refuerzo, con opiniones positivas de los maestros que acuden. Armando Barriguete, funcionario de la SEP y coordinador de refuerzo de vacunas para Quintana Roo, indicó que se trata de dar seguridad al sector educativo, padres y alumnos. Se está calculando alrededor de 36.900 vacunas de refuerzo para todo el estado de Quintana Roo para toda la planta educativa, tanto pública como privada, se organizaron ocho sedes. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision Israel Espinosa.